No recuerdo en qué fecha fue por el año pasado Así sin mucha planificación hice un viaje a Costa Rica, Checo Y a mí me sorprendió Costa Rica, o sea, como un país Que se puede considerar del tercer mundo, como se le llama habitualmente a los países latinoamericanos Tenía una estructura tan distinta Y me demostró que cuando hubo voluntad humana Especialmente por la parte política, que aquí en este país es corrupta y asquerosa No digamos que no pueda haber corrupción en otros lugares Pero aquí llega el límite de lo absurdo Bueno, no entremos en ese tema para que no me tumben este capítulo Pero me sorprendió mucho cómo ellos habían cambiado, cambiaron, no sé la historia Pero sí me informé, que habían cambiado los parámetros para medir lo que tenía que ver con su crecimiento Que más que el PBI era su capacidad de ser autosostenibles Recuperar la flor y la fauna, los corales, etc. Y vi también como, claro, no digo que sea perfecto Pero como el nivel de educación, de escolaridad Conocí personas que trabajan en el sector público La esposa de mi amigo, Emanuel, que me recibió en Costa Rica Su querida esposa, Francis Trabaja para el gobierno y como son gente con un alto compromiso De entrega a su país Y trabajan en una parte del gobierno Que sería aquí como agricultura Que reúne especialmente la parte de la pesca Fue muy interesante Pero entre las cosas que yo fui en Costa Rica Cuando estuve con Emanuel Él me llevó a conocer un negocio Muy similar a Carnico aquí Que es un muchacho muy joven Lo conocí Que ellos mismos tienen sus crianza de animales Y tienen un negocio pequeño boutique Donde venden carne prácticamente de pasto, pastoreo O sea, el mismo concepto Que a lo mejor tú y yo pudiéramos poner un negocio en un futuro Si nos gustaría tener los recursos De cómo enseñan a las personas a comer de forma ancestral Bueno, el asunto fue que Regreso y un día tengo un supermercado nacional Y se me acerca alguien Con un acento definitivamente costarricense Y era Andrés Tejo Que nos acompaña en el día de hoy El asunto fue Comenzamos a conversar Y se me acercó Que es Costa Rica No sé si tú me comentaste Que tú El lardo El lardo, ¿verdad? Sobre el lardo Y me dijo Mira, aquí estoy comprando Me dice Estoy comprando mi carne Y los huevos Y me dice Mira, esta marca es la mejor marca Me dice él automáticamente Porque en realidad ¿De qué? Los huevos Los huevos Esta es la mejor marca Y comienza a hablarme de cosas Que no todo el mundo te habla Aquellos están llenos de antibióticos Y dice Bueno, aquí me llevo un pollo Porque no me queda mucha Pero el pollo está altamente X Conversamos Hicimos click Leí mi teléfono Compartimos Coqueteamos Vamos a juntarnos Pero al fin y al cabo Nos juntamos Fue en tu casa La primera vez Y ahí nos enteramos De que tú manejas Tu especialidad ¿Cuál es tu especialidad? Sí, mi especialidad Bueno, primero que nada Agradecerles a Francesco Y a Juan Carlos Por estar aquí presente Creo que Muy importante Transmitir Para mí es un honor Antes de Desprender Al contrario Agradecido por tu Sacar el tiempo Para estar con nosotros Porque creo que Usted es La mejor manera De uno poder Transmitir el conocimiento Mediante la acción ¿No? Y creo que ustedes Mediante la acción Pues están demostrando eso En este país Que mucho se necesita Gracias No solo en el área De la salud Sino también del fitness Y pues también la nutrición Que para mí es Un tema súper importante Llevando a eso La nutrición Bueno, mi especialidad Es nutrición animal O sea, yo soy ingeniero Sootecnista Estudié en la Universidad De Costa Rica Y hoy me Y tengo una especialidad En nutrición animal Hoy pues Pertenezco A una corporación De las más grandes De la agroindustria A nivel global Es de las Corporaciones familiares Hoy Más grandes del mundo Junto con Walmart Que deciden Sobre la mayoría De la venta de granos Y proteína animal A nivel global Eso me lleva A un conocimiento Y a tener la profundidad De saber Cómo es que los alimentos De origen animal Hoy están No solo producidos Sino que Cómo esos animales También son nutridos Que eso viene Muy similar A lo que ustedes Estaban conversando Hace poco Con el tema De mascotas ¿No? Pero si no Ya aquí Es lo que sería Alimentos De consumo humano ¿Verdad? Tú sabes André Para más o menos Ir aterrizando el tema Porque quiero sacarte provecho Y no quiero dejar Porque sé que tienes Tanta información Porque es lo que tú Haces día a día Uno de los temas Que siempre hemos hablado Aquí Francesco y yo Sin tener que ir tan Tan O sea me refiero Ir tan profundo En investigación Es que definitivamente Lo que comemos En el día de hoy Es tan distinto De lo que comían Nuestros padres Cuando eran niños Y nuestros abuelos Ni hablar Incluso nosotros mismos Cuando éramos niños La comida era diferente Sí Yo recuerdo por ejemplo Cuando en República Dominicana La leche es rica Por ejemplo Pasaba el camión Venía en camión En recipiente de cristal Que tú devolvías Y era prácticamente Leche hervida Y pasaba todos los días El camión O sea que era una leche Que tú no la consumías En X cantidad de tiempo Se dañaba O sea tenía Digamos que Se puede hacer kefir Cuidado y no De lo buena que era Exacto Y también pasa por ejemplo Con los alimentos Y existe una relación Que todo el mundo Puede darse cuenta Y ha sido parte De la campaña La cruzada De Francesco y mía Es de que hay una relación Exactamente proporcional Directamente proporcional A la vitalidad del ser humano La resiliencia fisiológica Me refiero De poder enfrentar virus Y superarlos Etcétera O cualquier infección O de cómo evitar Algunas enfermedades Que están normalizando Con lo que comemos Correcto Entonces tú me comentaste Que es la parte Que yo quiero Que tú comiences A ilustrarnos A nosotros A mí a Francesco Y al público Que nos escucha Por ejemplo Tú me comentaste Para ir punto por punto Lo que tenía que ver Con Por ejemplo El huevo que se consume Normalmente En República Dominicana En cualquier parte del mundo Me hablaste De los antibióticos Explícame un poco Sobre ese tema Y los Claro Bueno Definitivamente Me gustaría comenzar Por Y no por parte De propaganda Sino realmente Por un concepto Es que sí Definitivamente La proteína animal Independientemente Como sea criada Estamos claros Que es mucho más Densa nutricionalmente Que la proteína vegetal ¿Sí? Sí Entonces ya el hecho De comenzar a consumir Proteína animal Pues para los Los que están escuchando Y nuestros Y nuestras Las personas Con las que nos rodeamos Es importante Dejar ese mensaje Ahora Dentro de las proteínas animales Hay diferentes rangos Desde lo que se convierte En meramente un negocio Hasta lo que también Pues llega a ser un negocio Pero combinado Con una forma holística En la que el productor O la persona dueña De ese negocio Quiere brindar Un producto final No solo inocuo Sino mucho más enriquecido De nutrientes Para el ser humano Entonces Comenzando Con la proteína De huevo El huevo Pues es uno de los alimentos Las proteínas De menor precio Ha venido en aumento Su precio Pero sigue siendo En comparación a las otras Porque las otras También han ido aumentando O sea que Sigue siendo una proteína Económica Económica Sí Comparado a las canes rojas A los moluscos A los pescados Ahora ¿Qué pasa? Hoy en día En República Dominicana Y la mayoría de países Latinoamericanos Todavía se está produciendo De una manera Digamos que industrializada En donde vemos Dos modelos De producción De este huevo O también Pues podemos hablar Del pollo de engorde O la crianza Del cerdo O la vaca lechera Pero en el caso De los huevos La mayoría Son aves criadas En jaulas O en suelo Con una Pero libre de jaula Pero si están Encerradas En lo que se llamaría Una galera ¿Cierto? Normalmente Como la presión Animal Es tan fuerte O sea La densidad animal En este tipo De industria La densidad Es la cantidad De animales Por espacio Por metro cuadrado Por metro cuadrado Se llama Unidades animales Por metro cuadrado Esa densidad Debe respetarse Pero muchas veces No estoy hablando Solo de República Dominicana En nuestros países Los gobiernos Y las entes Gubernamentales Como el Senasa En Costa Rica O Ganadería En República Dominicana Tal vez no dan El seguimiento O la regulación Necesaria Para que se cumplan Con esos estándares De bienestar animal Entonces Eso hace Que esa presión Animal Lleve al productor A tener que hacer El uso De antibióticos O exceso De vacunación También Por ejemplo En este país Se utiliza mucha vacunación De esos animales Para que No haya una mortalidad O digamos Que los animales La parvada O el lote No se muera Y pueda producir La cantidad De huevos esperados Para que el negocio Sea rentable Eso por un lado De la carga animal Que produce enfermedades En los animales O sea Decimos que hay una relación Directamente proporcional Digamos así Entre La cantidad De animales Que se van a La densidad La densidad animal Que se va a alojar Se va a alojar Ok Correcto Y el consumo De antibióticos Y otros medicamentos La alimentación Que le ponen Etcétera Correcto Entonces Para la parte De sobrevivir Por esa carga Se usan antibióticos De manera recurrente Para curar los animales Porque se enferman Entonces Son personas Son un montón de aves Como poner muchas personas En un espacio muy reducido ¿Verdad? De 5 por 5 ¿Verdad? Si un flujo de aire Y diferentes condiciones De manejo Son técnicas Que no vamos a tocar ahorita Porque no es el enfoque Pero que hacen Que los animales se mueran Y que los productores Tengan que usar uso Del exceso de antibióticos Para la sobrevivencia De estos animales Ahora Por otro lado Los antibióticos También se utilizan Como promotores De crecimiento Y eso es lo que es Mal llamado Hormonas Entonces aquí Vamos a romper Un mito hoy No existen Las hormonas Para lo que es La avicultura Entonces Señores Lo que es Pollo Carne de pollo O huevo De mesa No tiene hormonas Lo que sí se incluye Son promotores De crecimiento Antibióticos Que se aplican En el día a día A través del alimento En microdosis Virginamicina Avilamicina Basitracina Para que Estas microdosis De antibióticos Limpien el tracto Gastrointestinal Limpien entre comillas Limpien el tracto Gastrointestinal De las aves De E. coli Clostridium Para que así Los nutrientes Sean más fácilmente Absorbidos Y pueda convertirse En carne Sea mucho más rentable Y el crecimiento Sea mucho más rápido Incluso Porque tienen Una mayor absorción De los nutrientes Entre comillas Entre comillas Porque a largo plazo Por ejemplo Vamos a ver Un pollo de engorde Dura 35 o 42 días De edad Para estar listo Al mercado Cuando uno va Al nacional O a la sirena Y compra X marca de pollo Ese pollo Tuvo 35 o 42 días De vida Nada más Entonces ahí El efecto Microdosis Del antibiótico Es muy rentable Porque que se lave El intestino No tiene ningún impacto Pero en el caso De gallinas Que su vida útil Productiva Es de 90 semanas No 45 días Como un pollo Que son razas Totalmente diferentes Entre lo que pone huevo Y lo que es pollo Ahí sí El uso De antibióticos Va perjudicando No solo la salud De la gallina Sino también Del tracto gastrointestinal Porque sabemos Porque sabemos Que ese Microdosis De antibióticos Va limpiando El intestino Y no es sano Entonces al final Es un arma Doble filo Que hoy Nosotros Como nutricionistas Animales Yo recomiendo La utilización De otros ingredientes Naturales Para eliminar Estas microdosis De antibióticos En las gallinas Que al final Quedan residuales En el huevo Entonces Ese antibiótico Residual En el huevo Es totalmente 100% Absorbido Por el humano Cuando usted Consume el huevo Y la cocción No elimina El antibiótico Tú sabes Una cosa Yo siempre Había escuchado Pero claro Me queda mucho Más claro contigo Ahora yo no había Indagado de fondo Pero si lo había Escuchado Era el hecho De que por ejemplo Es una de las principales Razones por la cual Hoy en día La mayoría De los seres humanos Tienen mayor resistencia Al tratamiento Con antibióticos Para enfermedades Que anteriormente Con tratamientos Mucho más sensibles Cedían la infección Pero yo no entendía Porque siempre decían O dicen Lo que yo he podido leer Que es por el consumo Excesivo de antibióticos Digo coño Pero no todo el mundo Vive viviendo antibióticos Todos los días Tú me entiendes Que uno cree Que uno cree Me refiero Me refiero de forma directa O sea La gente asume La gente asume Que el antibiótico Viene cuando tú compras Por ejemplo Una Sí la patina Una citromicina O lo que sea O sea Un clavulín Para un niño Una infección Cualquier cosa Y sin saberlo Estamos comiendo antibióticos Todos los días Entonces Eso es en el huevo ¿Y qué tal En la carne en sí Del pollo? Ok Hay residuos Sí Y muy buena la pregunta Ahora tal vez Para terminar con el huevo No todos los huevos Tienen antibióticos ¿Verdad? Entonces Esa es como la jerarquía Principal Industrial Y ahora Mal llamada Libre de jaula Pero son iguales Gallinas encerradas Que están en una galera Solo que están en suelo Y no están en una jaula Pero igual la densidad animal Es muy cargada O sea Todo lo que es la zona de Moca De Santiago de los Caballeros De San Pedro de Macorís Donde hay la mayor producción Avícola de este país La mayoría está O en jaula O en piso Y esa carga animal Lleva al uso excesivo De antibióticos Además de que Este es uno de los países Con mayor carga viral Y de enfermedades Animales En toda la región Aquí hay muchas enfermedades Que sufren los animales Entonces La carga de antibióticos Que los productores Tienen que Utilizar en la alimentación De los animales Para corregir Y aumentar un poco Las rentabilidades A través del uso de antibióticos Es increíble Y se sigue reafirmando Cada vez que tenemos Un invitado Que aporta Un contenido de valor Es el hecho de que A mí me sorprende Tanto Como los Supuestamente Los Organismos Gubernamentales Que están supuestos A regular todo esto No hacen ni coño Por el bienestar del pueblo O sea Porque me imagino En otros países En otros lugares del mundo Me imagino Hay ciertas regulaciones Me imagino ¿Verdad que sí? Hay lo que se llama Digamos Cuando una parvada O un hato Un hato lechero Se enferma O un lote De cerdos Se enferma Un grupo de cerdos El mismo fabricante El antibiótico Lo coloca En su prospecto Lo que se llama El periodo de retiro Es decir El producto animal O para consumo humano Durante este periodo No se puede consumir Y debería desecharse Pero eso no existe acá No existe acá Ni en los países De Latinoamérica No se respeta El periodo de retiro Y los productores No van a dejar De vender el huevo Que las gallinas ponen huevo Todos los días O sea Las líneas genéticas De hoy en día Permiten que la gallina Ponga un huevo Cada 25 horas En 1980 Ponían un huevo Cada 30 horas Y así lo mismo Que el pollo El pollo hoy crece más También No solo por su alimentación Sino por su mejoramiento genético Que es patentizado Son casas genéticas Como decir Monsanto Con el maíz O con los granos Lo mismo sucede Con las líneas genéticas O razas Para producción Tanto de pollo Como huevo Y ganado de chero Ahora Francesco Para responder A tu pregunta Si también Lo que es Productos cárnicos De origen de res Y también de cerdo Viene muy cargado En antibióticos Principalmente La res que viene De lo que sería El confinamiento O el tipo de producción Que se llama Estabulado O feedlot Es usualmente El que se consume De carne importada Aquí en República Dominicana Por ejemplo La mayoría No puedo asumir Pero pensemos Y por lo que yo He visto El tipo de crianza Que se hace feedlot En Estados Unidos Toda esta carne Toda esta carne prime Que está importada Que obviamente Tiene un sabor Espectacular Espectacular Estos son animales Criados solamente Con granos ¿Verdad? Y con antibióticos Porque como están Encerrados Están en feedlots Ellos también Tienen una carga Una densidad animal Alta Y no pueden comportarse De la manera natural Que un rumiante Un cebuino O un angus En este caso Puede comportarse No puede rumiar No puede salir A pastorear Entonces su estrés Es tan grande Que si no usamos Antibióticos Enferma Enferma Tú sabes que a mí O sea Para que tú me termines De aclarar un poco En una ocasión Yo escuché De que la razón Por la cual Se le daba antibióticos Digo ya tú Me acabas de decir una ya O sea Me vas ya aclarando Era el mismo hecho Como el animal La vaca Es un rumiante Pues su tracto digestivo Está diseñado Para prácticamente Comer hierba Prácticamente Correcto Y que cuando el animal Recibe una alimentación Rica en granos Como lo hacen Para engorde Y sacarle Mucho más rentabilidad A lo que tiene que ver El animal El kilo que va a producir De carne Pues el animal Enferma su vida digestiva También Y le dan antibióticos Como una forma De poder contrarrestar Ese proceso Minimizar la enfermedad Para que pueda llegar A cierto tamaño A cierta edad Para que sea mucho más rentable Y no tener pérdidas Correcto Es así Sí, totalmente Y es Es lo que se llama La conversión alimenticia En estos animales Por ejemplo Un pollo O un ganado De carne prime Los productores Apuntan a lo que se llama La conversión alimenticia Es decir ¿Cuántos kilos de alimento Me produce un kilo de carne O un kilo de huevo O un litro de leche? A menor sea Esa conversión alimenticia Es decir A menor cantidad de alimento Por un kilo De producto final De origen de proteína animal Mayor beneficio A menor comida le doy Por cantidad de carne Que me produce Por cantidad de carne Que produce Entonces esta carne Por ejemplo Prime importada O en Panamá O en Costa Rica O en México Es muy grande En la producción De este tipo de carne Confinada Feedlot Obviamente la conversión Alimenticia Es la que manda No es tanto la salud El impacto Sobre que vaya a tener El animal O el ser humano Porque al final Es un animal Que va a durar Nada más 12 meses Engordándose En el caso del ganado Y después de eso Va a estar listo Para salir a Y cuál sería el impacto En los seres humanos Tanto del huevo Y la carne Como decir Con esa carga De antibióticos Tú sabes que yo Iba a volver a esa pregunta Checo Y quiero Tú hablaste de huevo Y la carne Pero me quiero enfocar Ahora mismo Vamos a tocar Te pedo disculpas Porque quiero aprovechar Eso que tú dijiste Para lo siguiente Tú sabes Por ejemplo Que hay varias personas Que se han hecho abanderados De una dieta Completamente Carnívora Carnívora Sí 100% Vemos el caso De Paul Saladino Que vive en Costa Rica Que hace que tu primo En una ocasión Que le suple O le suple No sé En la actualidad Pues carne Es la que consume Correcto Y vemos como Paul Saladino Recomienda mucho Por ejemplo Que tiene que ver Con la carne Orgánica Alimentada con pasto Pero vemos el caso De Sean Baker Que es médico también Y prácticamente A diferencia de Saladino Que combina Carnivore code Carnivore code Es carne Productos lácteos crudos Y frutas tropicales Que no son De cacara fina Por la cantidad De lectinas Que puede tener Son cosas Que la gente Puede indagar No es el tema De hoy En el caso De Sean Baker Él dice Que él no le hace Gran diferencia La alimentación Escucha esto Tú sabrás La respuesta Porque él dice Que al fin y al cabo Aunque la alimentación Con estos animales Con granos Y los granos Son potencializadores De omega 6 Proinflamatorio En su grasa Él dice Que por el efecto Del rumiado Usualmente No pasa O no transfiere En realidad A la parte Del equilibrio En las grasas Para el que me está Escuchando Es de esperarse Que un animal Que se alimenta Con pasto Pues su grasa Es saludable Porque está Como debe estar En la naturaleza Y no tiene Un efecto De incrementar La inflamación Sistémica Que hablamos mucho Nosotros aquí En otros podcast Como un factor Como un denominador En todas las enfermedades Degenerativas Este señor Que yo leo Y sigo de él No quiere decir Que le creo 100% Él tendrá sus razones Pero tú Vienes aquí Para poder Darnos un poco de luz Él dice Que al fin y al cabo Para la salud No hace gran diferencia Lo que tiene que ver Los ácidos grasos Del ganado alimentado O con pasto O con cereales O con granos O con maíz ¿Qué tú me dices? Sí, eso es una muy buena Eso es una muy buena Observación Y muy interesante De hecho Además de Sean Baker Para los que nos están escuchando Recomiendo también El libro La vaca sagrada De Diana Rogers Que en Instagram Se maneja como Sustainable Dish Un libro bastante completo Donde se comparan El beneficio De los tipos De proteína animal Inclusive en este caso Carnes rojas Y yo como nutricionista Puedo decirles Digamos Realmente ¿Por qué una sí? ¿Por qué el otro no? Arranca Ok Vamos a ver En el caso de lo que es A nivel nutricional En lo que es Carnes rojas Porque podemos hablar De una gallina de pastoreo Al aire libre Y una gallina de jaula Y ahí sí hay diferencias Pero en lo que estamos hablando De carnes rojas Lo que se ha visto Es que no hay diferencia Mucha diferencia A nivel nutricional Es decir Principalmente en el impacto De proteína cruda O sea La biodisponibilidad De esta proteína Va a ser O sea La calidad prácticamente En la proteína De la misma La absorcibilidad Y digestibilidad De la proteína Y la metabolización De tus células De estos De estos péptidos Va a ser Igual Entre una carne Prime Feedlot Y inclusive Yéndose al extremo Que es agricultura O ganadería Regenerativa Porque ya el término Sustenabilidad En producción de animales Está obsoleto Ahora se llama Regenerativo Entre estos dos mundos La proteína va a ser igual Los aminoácidos El perfil de aminoácidos Donde la metionina Es el Digamos el aminoácido Determinante Es el mismo ¿Ok? ¿Qué es lo que sí varía? Lo que preguntó Francesco Es la carga De antibióticos ¿Si? Entre un animal En pastoreo Aunque no tenga Su etiqueta Que diga que es orgánico Regenerativo Pero que es un animal Al pastoreo Normalmente no va a tener Una alimentación Con antibióticos Se va a alimentar Solamente de pasto Y uno que otro Poquito De concentrado ¿Ok? Ahora es muy interesante Saber que animales Alimentados Con un alto contenido De granos En sus dietas Principalmente Maíz Y soya Que Bueno sabemos Todos los factores Antinutricionales De la soya Sumado a la alta carga De almidón Del maíz ¿Verdad? Si al consumirlos Pueden transformar Este almidón A través de la gluconeogénesis En grasas No deseadas Similares a los aceites Vegetales En la carne Del animal ¿Sí? Donde el ratio Omega 6 Omega 3 Se modifica Se modifica Que Sean Baker Es lo que vos decías No modifica Por otro lado Otros expertos Recomiendan que no Entonces Yo si les voy a decir A nivel nutricional No varía Y lo que si puede cambiar Es el perfil De la grasa Si tú sabes Perdón O sea que la diferencia La va a ser Si yo Esa carne Me la como Marmoleada O con su tira de grasa O no Sí, correcto O sea Si Por ejemplo A mí personalmente Que me gusta mucho La carne grasosa Si como Mucha carne de Fit Love Voy a estar consumiendo Más Omega 6 De lo que yo quisiera Un poquito más O sea La diferencia no es tanto O sea No es mucha No es considerable Se han hecho varios experimentos En donde Y son estudios En donde Realmente No se han visto Diferencias significativas O altamente significativas A nivel estadístico Entre la diferencia Y el ratio Omega 6 Y Omega 3 En grasas De animales Fit Love Versus regenerativo Ahora ¿Qué pasa con lo regenerativo? Que ahí ya va A otro tema Que es otro tema De profundidad Es la historia Que hay detrás De apoyar El consumo De proteína animal De un estilo Regenerativo O de pastoreo Ahí ya estamos hablando De recuperación De los suelos Estamos hablando De una armonía holística Con el entorno En el que se rodea Y si vamos Al plano espiritual Que no vamos a entrar ahí Porque estamos hablando De nutrición También pues Hay gente que cree Que comer un animal Que estuvo menos estresado Con un menor impacto Libre Pues obviamente Eso se traduce A una mejor metabolización Y bienestar final De lo que uno consume Como ser humano Si hay un libro Que habla mucho de eso Inclusive el libro No habla mucho Sobre la ingesta de carne Porque creo que promueve Mucho más De granos y cereales Que es la dieta macrobiótica Yo leí el libro Pero si recuerdo Una parte muy importante Que decía Que incluso la relación Que existía Entre lo que Comemos O sea Lo que tú vas a comer Y quien lo va a consumir Desde el punto de vista De la productividad Va a tener un impacto Muy definitivo En la transferencia energética Eso es O sea Eso lo leí yo En una ocasión Y también hablaba También la parte De la intención Pero es otro tema aparte Exacto Entonces Si recuerdo Que Charles Mi maestro Que en paz descanse Charles Pollock Él decía Que por ejemplo En el caso De la suplementación Los requerimientos De omega De omega 3 Especialmente derivado De marina O sea De pescado De calidad Se incrementaba En la medida Que tú tenías Una alimentación Con más tendencia A omega 6 Proinflamatorios Él decía Que una persona Que comiera Lo más natural posible O sea Nunca apostando A la perfección Sino a mejorar Y salirte A lo que la gente Asume como normal Que nos está enfermando En la medida Que tú comías Mucho mejor Los requerimientos De sustancias O suplementos Nutricionales Para mediar la inflamación Se reducían Pues él comentaba mucho Y tú comes Por ejemplo Muchos Si tú comes Cualquier tipo De aceite Va a estar refinado Con mucha frecuencia Come solamente Carne alimentada Por ejemplo Con granos Y cereales Solamente comes Eso Pues definitivamente Sería una buena estrategia Para equilibrar El aporte O relación Entre omega 6 Y omega 3 Suplementarte con omega 3 Yo recuerdo En esa ocasión Él hablaba Muy Yo iba a preguntarte Eso mismo Correcto Hablando del omega 3 Desde 1960 A hoy Se habla de que Los productos De origen animal O proteínas animales El contenido omega 3 Se ha reducido Hasta un 60 Un 70% Esto por el alto nivel Digamos De exigencia productiva Que hoy los animales Tienen Y el tipo de alimentación Hacen que Por lo que decía Juan Carlos Su contenido Su relación Omega 6 Omega 3 Sea Totalmente afectada Entonces Hoy Es bueno Suplementarse con omega 3 O Conseguir Y vamos a la otra parte Conseguir Productos De origen animal En donde Su producción Es un poco Más holística O más natural Y de ahí Vamos al tema De los De los huevos De como nos conocimos ¿No? Si Hoy Hay opciones En el supermercado Y eso aplica Para no solo Los productos De origen animal Aplica para todo Si uno va Y se concentra Bien en el supermercado Uno puede encontrar Cosas que están Bien indicadas Para uno O que no van a provocar Digamos que Perjudicar nuestra salud Tú sabes que un tema Un paréntesis Quiero aprovechar esa parte Me gusta aprovechar Porque se tiene tanto material Que Si no te aprovecho Un momento Se me pierden algunas cosas Es que Cuando yo cogí Mi primer taller O curso En el 2000 Creo que fue En el 2007 No recuerdo ahora mismo En medicina funcional Uno de los expositores Es un gran famoso médico Hoy en día Que se ha hecho muy famoso Que es Mark Hyman Y él dio una clase De dos o cuatro horas Donde él decía Que una de las principales cosas Tenemos que abordar Los seres humanos Es la importancia De gastar más Pero comer menos Para poder equilibrar El presupuesto O sea Mucha gente me dice A mi coche Pero que es mucho más caro Comprar el huevo Que tú sabes Que es completamente Como tú dices No solamente Es que sea libre Libre de jaula Sino que coma Completamente natural Correcto Quizás va a ser Un poco más caro Pero quizás una solución Sería comer un poco menos Si te acostumbras A comerte tres o cuatro huevos al día Quizás jamás comerte dos Es una forma de tú equilibrar Porque al fin y al cabo Va a dar una rentabilidad Mucho mejor Del beneficio De la calidad De lo que tú estás comiendo Tú me entiendes En ese sentido Entonces tú Seguías diciendo tú No y bueno Ese punto que tocas Es muy interesante De hecho lo estaba leyendo Hace dos semanas Pero era comparado A la proteína vegetal Pero también a veces Aunque por ejemplo Dicen que comer carne Es muy costoso Que comer ese tipo de huevos También es muy costoso Que ir a darme un paseíto Para ir a comprar la leche cruda Y que me beneficie más También es más costosa Sí, pero la gente Lo que está comparando Es nada más El mililitro de leche O el gramo de huevo Precio a precio Costo a costo Pero cuando uno compara La densidad nutricional Del aporte De cada una de las calorías Entre un producto y el otro Al final sale más caro Sale más caro El producto El barato Pero yo me voy más lejos Y yo O sea Para mí Claro Hay cosas Que sí pueden estar Un poco fuera Del alcance De algunas personas Claro Pero Fuera de lo que es La pobreza Es extrema Yo me atrevo a decir Que todo el mundo Gasta de más En cosas Estúpidas Bien Entonces En el círculo Quizá En el que uno se mueve Tú ves personas Que te pueden decir No, porque esa carne Es más cara Ese huevo es más caro Si yo fuera rico Yo comiera como tú Pero Andan en la jipeta del año Que le costó Casi 10 millones de pesos Y la tienen financiado Tienen un apartamento En Piantini Que cuesta 500 mil dólares Van a Disney Todos los años Gastan en ropa ¿Me entiendes? Y ok Te estoy poniendo un ejemplo Ya Comen en el restaurante Pero vámonos Pero vámonos A un nivel más bajo ¿Me entiendes? De un empleado Que es relativa Pero todos los fines de semana Están bebiendo Todos ¿Me entiendes? Todito tienen tenis Más caros que los míos Todito tienen un iPhone 13 14 Sí, pero mira Yo te lo voy a llevar Porque yo sé Que no todo el mundo Que está aquí Vivo en Piantini Puede pagar un apartamento Comprarse medio millón de dólares Pero yo tengo casos De gente que hace mi dieta Que mi dieta Se basa Básicamente gravita Perdón En productos del campo Básicamente O sea Lo que hace la dieta mía O sea No es complejo O sea Deja de comer mierda Punto Pero muchas personas No entienden Y tú me vas a apoyar O me vas a corregir De que muchas personas Piensan que lo que le da El valor nutricional Al trozo de carne Es el precio Que tú pagas por libras O sea La gente me dice A mí Yo no puedo hacer tu dieta Porque yo no puedo comprar Un rebuy Que el libro me cuesta A mí mil pesos Y en el mejor de los casos 800 pesos Digo no Pero yo no como un rebuy Todos los días O sea Yo a veces compro Carne molida De calidad De cadera A lo mejor La libra cuesta Ciento y pico 200 pesos Y me como dos libras O sea En cada vez comemos Un rebuy de 1200 Y a veces puedo comprar Por ejemplo También cortes Mucho más económicos Y tengo un hoyo de presión Pero el hígado No llega siempre Sí Pero no todo el mundo Le marcha al hígado Pero por ejemplo Yo tengo En mi caso Un menú Que los lunes Hacemos una sopa Y la sopa Es rabo de vaca Con pecho de almendra Y California Es un corte barato Correcto Lo que yo hago Que los meto En el hoyo de presión 20 o 30 minutos Y hago una sopa Viejo Con verdura Viejo Y yo me doy Unas harturas de carne Viejo Y como Yo tengo algo Yo tengo Yo trato de vivir Una vida lo más Simple posible Y a veces yo como La misma vaina Viejo Dos días consecutivos Claro O sea Yo casi siempre Yo como el lunes Y el martes Como lo mismo Si yo hago una sopa Viejo Que eso es lleno Viejo A veces le meto Una gallina criolla Por ejemplo Le meto carne de res Barata De la más barata Y viejo Y yo con poco dinero Hago comida para dos días Y como Las niñas comen Yo como A veces como dos veces La misma comida O sea Yo trato de no simplificarme Claro que Me voy a juntar con Checo Este fin de semana Que estás invitada Por cierto Y vamos a tener Una buena carne O sea Nosotros trabajamos Y a lo mejor Mucha gente Lo que hace es que se compra Dos botellas De 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 vaina De chivarriga Que no sé yo cuánto Viejo Yo me meto una botella De vino De 300, 400, 500 pesos O si la puedo O sea El vino Para compartirlo Y nos gastamos Entre hacemos un serrucho Lo llevamos aquí Compartimos Compramos una buena cantidad De carne en el barbecue Hacemos dos comidas Y yo como bien Pero La idea es que La gente tiene Montado en su cabeza Que es caro No El mismo valor nutricional De una libra De una libra De la carne Que te cuesta mil pesos Es lo mismo De la carne Que te cuesta 200 pesos O sea Solamente busca Formas de hacerlo Mucho más económico En el sentido De que si tu presupuesto No tienes un presupuesto Hazlo de esa manera Incluso recuerdo En una ocasión Este muchacho Que es muy Él es muy interesante Y Bueno no voy a decir El nombre de él Un famoso Fisiculturista dominicano Que es de los mejores físicos Que ha habido aquí En este país Vive aquí todavía Que él tenía un amigo En Nueva York Que era un tremendo Fisiculturista Escucha esto Y era un tipo Extremadamente indigente Cuando digo indigente No que pide Pero que no puede comprar Ni un pote creatina Ni puede comprar Carne todos los días O sea el tipo Se comía diario Que conseguía De el gobierno Cartones de huevo Y el tipo comía Cerca de 25 o 30 huevos diarios Por años Y el tipo se mantenía Viejo Ripiado Viejo O sea seco Pero claro El tipo no tenía dinero Para comprar cosas De lujo O sea Entonces lo que me refiero Con eso es que No es difícil No es difícil No André La carne de cerdo Viejo Carne de cerdo Bueno la carne de cerdo Yo diría que Bueno es una Comparado a otras Proteínas animales No es tan cargada O tan densa Nutricionalmente Si Y aquí en este país Y la mayoría De nuestros países Latinoamericanos No existe una carne de cerdo De pastoreo Como tal O no he visto Solo en un lugar Una carnicería Acá Vende un cerdo Importado De Estados Unidos Que ahí si Yo diría que Eso si es un capricho Porque una chuleta De una libra Y por lo que aporta Digamos nutricionalmente Esa chuleta Versus una libra De carne molida Como está diciendo Juan Carlos No hace sentido A menos que usted Vaya a hacer una actividad Carne de cerdo Es la carne Es la carne Hoy en día Más cargada En antibióticos Y que es Esa carga De antibióticos Es 100% Transferida Al tracto gastrointestinal De nosotros Como seres humanos O sea que afecta La microbiota intestinal Totalmente Gran positivo Gran negativo Estamos hablando De lactobacillus Y bifidobacterias Que son benéficas Para que nuestro tracto gastrointestinal Se mantenga saludable Y para los que nos están Escuchando Y ustedes lo saben El 70% El sistema inmunológico Está en el tracto gastrointestinal Dicen algunos autores De 70 Otros dicen 85 Pero básicamente Depende de nuestra inmunidad Del intestino Correcto Entonces al consumir Carne de cerdo Si claro Es riquísimo El chicharrón O sea no vamos a satanizarlo El chicharrón es Una bueno Estos pieles de cerdo No fritan aceites vegetales Si no fritan su propia manteca Es buena en colágeno El cerdo es muy alta En vitamina K Pero si Muy difícil O en el caso del cerdo Quitarse de encima El aporte De antibióticos Es muy 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 cargado Desde que nace el lechón Desde que tiene un día de edad Hasta que está listo A los 150 160 días de edad 5 meses De lo que dura un cerdo Engordándose en una granja Su consumo Diario de alimento Tiene una carga En microdosis De antibiótico O sea Siempre hay antibiótico En la vida productiva De un cerdo Y además de eso Se utiliza Una 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 inyección Que se llama Ractopamina Que es un anabólico Para secar la grasa Del cerdo Como es un negocio La podemos utilizar Los seres humanos Yo le he pensado Te puedo dar el nombre El nombre comercial Se llama Peilín Avísame Yo tengo un par de conejos De laboratorio Amigo mío Obvio Que lo podrían usar Bueno En las últimas Cuatro semanas En lo que se llama La dieta de engorde Porque el cerdo Tiene seis dietas Diferentes En esos cinco meses O sea Para que vea la diferencia Entre una nutrición Digamos De un humano Que lo que ocupa Sobrevivir O ganar músculo O perder grasa En el caso De un negocio Que es la alimentación La nutrición animal Un cerdo En sus seis semanas En sus cinco meses Disculpen Tiene seis dietas Diferentes En esas seis dietas Siempre tiene antibiótico Y en la última dieta Que se llama Dieta de engorde O finalizadora Se agrega En esas cuatro semanas Este anabólico Que se llama Ractopamina Y esa ractopamina Entra también A nuestro tubo digestivo Y pues obviamente Es un químico Que no es totalmente deseado A través de la nutrición Entonces Solo cerdos de pastoreo O alguien que venga Cerdos de pastoreo Libre de antibióticos Normalmente tampoco Lleva ractopamina Pero hay que tener Muchísimo cuidado Yo recuerdo Cuando yo era niño Mis abuelos Vivieron en Estados Unidos Muchísimos años Mi abuelo enfermó De una condición Que era como Se dijeron Que era un rechazo De la vida en New York Vivía en Nueva York Y Manhattan Le dio una diarrea Que nos alquitó Por casi un año Comía Pero iba al baño Diarrea todos los días Se puso muy delgado Bueno Se retiraron Bastantes jóvenes Abuelo tenía apenas No sé Sesenta y pico de años Un español Migrante Robusto Mi abuela de Canarias Goldita Vivía en la comida Y se mudaron para el campo Yo recuerdo Que nosotros Ella criaba sus cerdos Y el cerdo comía Prácticamente Exactamente Lo que desechaba Del proceso De pelar los plátanos Las cáscaras De la yuca Y la fruta De las palmas Lo que comían En ese momento Era completamente Orgánica La alimentación del cerdo O sea Prácticamente En esos tiempos Por la pocilia Estaba detrás De la cocina En el campo Entonces Pero no era un negocio No, no, no No, pero era Era consumo personal O sea Sacrificaban un cerdo Una vez cada dos semanas No tenían mucho cerdo Lo sacrificaban Y hacían la morcilla Mi abuela sacaba La manteca La manteca Del cerdo Del chicharrón Era con el que cocinaba Prácticamente El mes completo O sea Fíjate como era Prácticamente una vida Mucho más equilibrada En el sentido De que Se vivía de la tierra Se alimentaba de la tierra Y se nutría la tierra Para atrás Tú me entiendes Correcto Y yo recuerdo Que abuela Cuando por ejemplo Hacían un sancocho Y había arroz blanco Lo que quedaba El concón Le echaban un agua Le echaban los desperdicios De la comida Comida, comida de verdad Rapaban Se lo echaban al cerdo Al cerdo Y si Se ancochaban Plátano O La mata de aguacate Atrás Se pudrían los aguacates Le echaban esos aguacates Podridos al cerdo O sea Era aguacate O sea Y tenían muchas matas De palma Que el objetivo Era la fruta De la palma Para que el cerdo Comiera Tú me entiendes Tú sabes Que hay un tema Ya para ir cerrando Andrés Porque no quiero abusar De ti Y hemos dado Mucha información Que va a tomar Un poco de tiempo Para todos nosotros Digerir ¿Hacia dónde va el mundo? Hacia el futuro Lo que está aconteciendo Hoy en día De que quieren Reducir A través de una campaña Mediática Agresiva Bien paga Por organismos ONG Ese tipo de cosas Globalistas Globalistas ¿Hacia dónde va el mundo Con lo que tiene que ver Con el consumo de carne? ¿Qué tú crees? Opinión particular Tuya Personal Sí Personal Bueno Hoy lo que es El negocio La industria Está sufriendo Un golpe Fuertísimo Donde se está Satanizando La proteína animal ¿No? A través de lo que genera Como cáncer A través de estudios Observacionales No experimentales Que no son válidos Hoy las mismas Corporaciones Que producen carne Están siendo Recibiendo Incentivos Y no estamos hablando Conspiraciones O sea Yo lo vivo En la corporación Que trabajo Entonces Se están cerrando Mataderos Están cerrando Producciones A través de las Cusa y propagandas Como otras Como el cambio climático Y otro tipo de cosas Estas mismas Corporaciones Están cerrando Sus mataderos Y sus producciones Animales Para invertir En tres tipos De proteína Una Proteína animal Proteína vegetal Procesada Que ni siquiera es Como la lenteja O el frijol Es la procesada En donde están Haciendo embutidos Frankenstein Carne de Frankenstein Le llamo yo Vegetales Se está invirtiendo Mucho en lo que es La carne De laboratorio Hacia eso También se está Invirtiendo mucho En la industria Carne de laboratorio Es carne Generada en laboratorio A través de células Madre Donde se replica Y te da un Un rebuy Un sirloin Pero de laboratorio Llega un momento Que hay que comer carne Con hueso Que es terrible Eso es Totalmente ajeno A lo que viene Por el universo Y la tercera Es lo que estaban Mencionando ustedes Antes Era lo de insectos Que las mismas Corporaciones Grandes Globalistas A nivel de Lo que es Productoras De carne Están invirtiendo También en la producción De la mosca Soldado Y los grillos La mosca Soldado También para Alimentación Animal ¿Qué pasa? Yo creo que Mi pensamiento Es que tenemos Que ir Investigando Y que cada uno En su posibilidad Económica Pueda Tener Y asegurar Su propio Autosustento De alguna u otra Manera No estoy diciendo Que tenga que suceder Ya Pero en la medida Que uno pueda Tener una parcela O apoyar A un productor Local Que tenga Prácticas Regenerativas Ese para mí Es el futuro No solo De la producción Animal Sino de la Nutrición Humana Productos Bajo Un modelo Holístico Regenerativo Y que quiero Para ya ir Cerrando con Regenerativo Es un modelo De producción Que hoy en día Productos Aquí en República Dominicana No se pueden conseguir Pero ya en Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda Algunos países De Europa Son muy fuertes En el tema Regenerativo Mi primo Está comenzando En ello Es como no solo Producimos proteína Animal Libre de antibióticos Alta y densamente Nutricional Sin hormonas Sin vacunas No solo No solo Libre de eso Sino que también Pueda nutrir De vuelta El suelo Porque nos han enseñado Desde la universidad A nosotros Inclusive agrónomos Biólogos Que el suelo Está muerto Y el suelo Tiene Está vivo Hay una interconexión De hongos Microorganismos Protozoarios Que permite Una comunicación Fuertísima En ese suelo Y el suelo A través de Agricultura regenerativa Donde los animales Se rotan Los cultivos Se varían No solo Se sembran Monocultivos De almendra Monocultivos De soya No Frutales Con girasol Con diferentes especies Para fijar el nitrógeno En el suelo Y que además Se rotan Los cerdos Las vacas Y las gallinas Y los pollos De manera rotacional Y es un modelo efectivo Hoy en día Podemos nutrir el suelo Y con eso Inclusive impactar La calidad del agua Y del nivel friático Recuperando la calidad De agua En los ríos Montañas Y finalmente En nuestros mares Entonces El mensaje final Para mí es Apoyar al productor local Que esté produciendo De una manera consciente Enseñarle a estos productores Bajo nuestra responsabilidad Producir de una manera Regenerativa De que sí es rentable Y es exitoso El modelo en Estados Unidos Por ejemplo En North Dakota Gabe Brown Es uno de los mayores Pioneros de este tipo Donde es más rentable Inclusive Que sistemas industriales Producir sin antibióticos Producir sin agroquímicos Y de una manera holística Ofrecer un producto Ancestral De alta calidad Y de alta densidad nutricional Al ser humano Y es posible Al fin y al cabo Podríamos resumir En lo que tiene que ver Con la práctica De la alimentación Hoy en día Se dicen Muchos médicos Funcionales Y yo lo sostengo Que con la alimentación Habitual que tenemos Hoy en día No la ancestral No es lo que comemos Sino lo que podemos absorber Pero si recuperamos De nuevo La alimentación ancestral Nos cortamos La segunda parte Definitivamente Vamos a hacer de nuevo Lo que podemos comer Correcto Porque cuando comemos Lo correcto Lo absorbemos todo Cuando comemos alimento Altamente manipulados Con antibióticos Etcétera No es solamente Lo que vemos En el plato Sino como va a interactuar Con nuestro intestino Andrés Muchas gracias viejo Te agradezco mucho Y nada Dios mediante En paz de Dios Tirame una carnita Checo Gracias que sí Gusto de verlo otra vez No, gracias a ustedes Un placer estar acá Señores Muchas gracias Por un episodio más Con nosotros En vida sana Como a Carlos Simo De Francesco Jeremia Gracias a todos Gracias a todos